Si, ah, ah, si, si, una vez más, si, aunque ya no me quieras, no me ames, va dedicada para ella, la única, la musa, la que me inspira cada lírica, ya, si, quiero decirle que la amo, que la extraño, que no sé lo que yo hago o que es lo que yo gano, ya no sé lo que siento y ya ando es motivado y ya no tengo letras porque se acabaron las ideas, ya no tengo canciones para dedicarle más porque la única que le canto pensará que son para las demás, aquí me tiene triste de este lado y ya a pesar de eso aún yo te sigo cantando, extraño tenerte a mi lado y no solo sexo, lo que extraño, extraño su belleza, su versatilidad, extraño su voz, su aroma y sus manos al cariciarme mi cara, extraño mujer, no sé lo que ha pasado, que ya no me quieras a tu lado y de un chico ya te estás enamorando, no sé lo que quieras mujer pero que me espero, me siento mal porque ya poco a poco no te tendré entre mis versos, ah, si, ya no te tengo más, ya ni te esmero, ya no tendrás que esperar más canciones porque para ti yo ya estoy muerto, espero que tú vuelvas a ti y tengas claro y que sepas que aún te amo y aún te sigo esperando, que saber que yo te extraño y que eres lo que más amo y voy a esperar para volverte a dejar las cosas claro, te digo chica por qué no vuelves a mí, tanto tiempo compartido junto ya no lo recuerdas, si, donde tú me brindaste, tu belleza, tu comprensión, juventud, inocencia y mucho más amor, sueño que estás conmigo, se me llena mi corazón de motivos y tienes sentido de la vida, pero despierto y recuerdo que me botaste así de una de la nada y que ya le digas amor a otro hombre así de la nada, las cosas que vivimos juntos no las vivirás con nadie más jamás, eso lo estoy seguro, que quiero decirle tantas cosas de frente, pero prefiero decírtelas en una canción menos frecuente, para que le lleguen a tus oídos y lo guardes en la mente, que acelere tus latidos cuando quieres repetirlo, que aquí me tienes diciendo estas cosas, mi vida en el estudio de esta ira, me tienes tirando tristes rimas, como la primera canción que te dediqué, si mañana pasa y pasa lo que iba a pasar, mañana pasa, pasa que yo pueda partir y ya no me veas más aquí, sería ya tarde si volvieras ya arrepentida, si ya me tienes mal porque ya no estás conmigo, solo escuche lo que el fondo por ti siento y te lo digo, que como luego no está la vida, que aquí te extraño mi vida mucho más y más, te digo otra vez, chica, donde estás, ya no estás, te me perdiste mi mujer, donde está, donde están las cosas prometidas que me juraste, amor, hogar, hijos, felicidad para toda la vida, donde están, aunque me duela el coro y no sé lo que voy a hacer ahora sin ti mujer, te volví a hacer poesía al estilo de Chescar y otra vez, y espero que vuelvas a mi lado, ya estoy cansado, triste, achantado, que saber que a la que amo, no sé si eso lo estará escuchando, me duele no sentirte y no verte otra vez, porque públicamente lo dices que lo amas, es a él, yo te veo feliz, no sé si las canciones que haga no sirvan ya de nada, con el dolor de mi alma no quise decirlo, te digo adiós y te gracias por todo lo vivido, pero no puedo perderme más mi vida y mi tiempo, prefiero ser un ciego para no ver, ni un sordo para no oír, para que después no me digan, o no quiero verte en las manos de otro men, ya, en las manos de otro men, sí. que ya no me quieras, no me amas, sabes que yo anhelo de interiarte entre mis brazos esto es un canto de rimas y llantos, el amor brota y el alma le implora para que ella sienta lo mismo y no se sienta sola, y no se sienta sola una vez más ahora desde B Music C, C, G, G, W, G ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.